¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Cruz Azul en contra de León en partido pendiente. Crack, dijo ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de Cruz Azul vencerá a León. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o países que apoyas, al equipo de Cruz Azul o al equipo de León. Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, quince hasta el final de este video, ya que les diré cómo ver este partido gratis y además totalmente en vivo. Y es que como sabemos, en algunas ciudades no será transmitido este partido, por lo que te sugiero que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificación y dejes tu buen like. Y bueno cracks, el día de hoy se juega un partido pendiente cuando la máquina del Cruz Azul se enfrente a la fiera. Amigos, este partido se jugará en cancha del Estadio Azteca y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. Amigos, rápidamente, el Cruz Azul llega bastante motivado a este compromiso. Viene de vencer 2 a 1 al equipo de la América y bueno, ahora buscarán aprovechar que están en su cancha y con su gente para sacar los 3 puntos. La fiera, por su parte, viene de empatar la jornada pasada 0 a 0. La fiera, por su parte, viene de empatar 0 a 0 ante el equipo de Toluca. Y bueno amigos, el partido entre Cruz Azul y León lo podrás seguir por la señal en vivo de TUDN, en este caso será el canal 5. También puedes buscarlo en la página de TUDN, ya que ya lo estarán pasando totalmente en vivo. Amigos, hemos llegado al final de este video, espero que les haya servido, les haya gustado. Y si fue así, no olviden dejar su buen like y nos vemos por un próximo video.